bienvenidos queridos amigos y bueno estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y bueno regresamos a lo que viene siendo skyblock y aquí enero crack vamos a ver hay otro mini youtuber conectado y avanzamos bastante a decir verdad o sea tenemos bastante progreso esto esto de aquí me gustó bastante o sea se ve todo pro hasta de diamante a ver vamos a poner un segundo pause y vamos a quitarnos esto porque es un texture pack de zombies para el uso para este high pixel pero bueno está está bastante currado porque te da te da armas todo eso pero vaya ya ya cuando lo utilizas en un sub rival normal o en un skyblock ya se ve se ve diferente en este caballo se ve se ve guapísimo me gusta bastante me lo robe y lo mejore de otro lado el otro era de dos horas que era de dos bloques de ancho este lice de tres tenía la coleta de dos bloques entonces se veía muy gruesa y muy fea la parte de aquí abajo se la agregué toda como para que fuera el pelo y se ve bastante bien o sea se ve bastante guapo por aquí no sé creo quiero hacer un minotauro y según yo lo hice en el centro pero no estoy seguro ahora ahora que lo veo como casi como que yo más más espacio de este lado a ver vamos a contar 2 4 6 8 10 12 13 14 ya está ladrando un perro 14 a ver este vendría siendo 2 4 6 8 10 11 12 me faltan dos creo que lo tengo que mover un poco pero bueno de todas maneras por acá haré un minotauro no sé como que me gusta la idea de hacer un minotauro igual con estos este tipo de bloques se vería bastante bien y por la parte de aquí voy a voy a cambiar estos bloques que se ven bastante feos bueno en este texture pack se ven bonitos pero en el con o sea si tú los ves normal se ven bastante feos lo que sí es que ahora ya estoy utilizando vamos a guardar esto acá a ver tengo 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 esto a ver no a ver aquí que hay esta es lana son bloque a vale lo bueno que no se desaparecieron vamos a poner el craft según yo según yo según yo no miento así no es que es así vale a ver según yo y según yo 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 es así a joder no este es un ese es un mar este es un cuadro al este lo podemos poner aquí pero eeeh dale craft vamos a hacer otro pues ya ya que tenemos aquí la lana pero mmm como a joder casi no es este como se hace el otro el el ítem que es este vale donde puedes colgar un ítem eeeh 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 what the fuck para dónde salió mi mi cuadro a rayos a no está aquí abajo ya lo vi ya lo vi ya lo vi lo vi lo vi vale vamos a ponerlo aquí es que quiero que se haga uno uno de dos vale eeeh veo que no veo que no se se pone entonces vamos a colocarlo desde acá joder vamos a ver vean y no no se coloca eh no se hace igual que que este a ver colócate va joder si no se se no se pone a la siguiente ya este lo dejamos así o sea es que es vean 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 un un último intento ya donde quedó donde ahora no aquí está como que como que sale volando muy feo hay que se quede ya luego luego lo corregiré eeeh como es el cuadro vaya no no el cuadro como tal sino el si el ítem donde puedes colocar este el marco es un marco si no estoy mal pero no no recuerdo la la id de de ese de ese marco entonces eeeh bueno vamos a empezar a pasar todo para acá es que van por esto no no quiero bueno más bien quiero ver dónde va a ir todo aquí va a ir como que las armas herramientas acaba bien voy a empezar a poner lo que son los bloques vamos a empezar a colocar las calabazas que algún día las ocuparé vean aquí ya las estoy ocupando vamos a agarrar esto vamos a pasar esto que voy a empezar a mover porque ya quiero despejar la parte de aquí no 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 me gusta cómo se ve así todo feo todo todo mal decorado o sea que no 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 me gusta eso eso la piedra normal la ponemos acá que vamos a pasar no sé este aquí vamos a colocar bloques de carbón esto es lana esta es lana vale este es más carbón corta vamos a ir quitando todos los bloques para ya de una vez quitar este lo que viene siendo todo todo el gran aquí ya ya me puedo quitar estos dos estos dos cofres perfecto y ya luego haremos un espacio para para nuestra amiga la vaquita haremos un corral por aquí por alguno de los lados esta idea de la de la como cara como que carretera me me gustó bastante se ve y se ve bastante guapa en parte les voy a enseñar la parte de abajo no me voy a pasar todo todo el vídeo aquí explicando o viendo más bien como acomodo mis cofres no para eso lo hago después vale este bloque de cuarzo cuarzo el problema es cuarzo grabado vale este cuarzo grabado lo vamos a poner arriba digo abajo y el cuarzo normal lo podemos aquí perfecto el normal arriba y el grabado abajo ok vale vamos a agarrar el el kit este el diario vale todavía no lo puedo agarrar pensé que ya lo había agarrado yo pensé que no lo había agarrado digo vean esta parte de aquí se ve bastante guapa me faltan muchos muchos pistones vale vamos a ir un segundo este luego pondré el 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 set home aquí este porque vale vamos a agarrar un poco de bloque de este vamos a ponerla la línea de aquí vamos y lo que nos sobre lo ponemos en la línea de medio que sería éste la barrera del agua nada más es para que se vea como un poquito parejo la parte de aquí vale ahí no ahí no debe de ir nada en teoría vamos no no me van a dar los bloques pero bueno aquí me va a dar huevo ahorita quitar todo esto a mano pero bueno la parte de acá vean no es que está todavía está muy hay mucha mucha verruga que todavía no crece entonces no se me hace pertinente quitarla por la parte de aquí dije bueno ahora que no estoy aprovechando lo que viene siendo el espacio de aquí con la granja de cactus que me hace falta de hecho hacerlo un poco más grande vean este este va para abajo para abajo para abajo muere muere perfecto ya van aquí los cactus aquí ya la iba a empezar pero luego como que me dio pera ese ya no ya no la empecé entonces bueno también me falta taparla vean llevamos casi 27 stacks de pura de puro cactus es está bastante guapo bastante bien a decir verdad esta cosa falta que la que la activemos lo que no me gusta que se le va la la señal y deja de pasar corriente entonces tengo que volver a hacerlo por aquí debo de volver a poner esto pero necesito hierro y hierro es lo que casi no tengo o sea tengo que hacerme ya comprarme una unos aldeanos y hacerme una una granja de aldeanos este de de iron perdón este porque a glowstone y red bueno sobra este para conseguir a ironeo quizá poco luego quedarme fk y farmear algo de iron porque fue el comprar un un spawner no puedo de hecho quería comprar un spawner bueno no uno sino que quería comprar varios spawners y regalarlos aquí entre la gente pero el problema es que no no los puedo comprar vía tele así vía mensaje entonces dije bueno luego luego veré si los puedo comprar de otra forma como digo por aquí ya que no no estoy aprovechando el espacio dije planto algunos árboles porque luego me hace falta me hace falta bastante bastante maderillan por aquí me sigue haciendo falta tapar bien todo voy a tapar todas las granjas ya nada más luego vendré y revisaré si está este si está este cómo se llama como se llama si está funcionando bien si no pues lo arreglaremos nada más le damos corriente y ya como digo por aquí vamos a empezar a quitar todo vean estos estos bloques los como no los podemos llevar esta piedra todo ya este para ir pasando todas las cosas y que no no estén aquí nada más regadas esto por acá vale dónde está el de esto perfecto aquí podemos poner todos los bloques que vaya que no no son como casi muy muy importantes luego me me morí no supe dónde este o no recuerdo más bien dónde 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 morí y dejé todo lo que vendría siendo bueno más bien perdí todas mis 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 seis milines es que que la que quería agarrar perdí en mi mi equidad de youtube vamos agarrar esto esto perfecto y nos alcanza es exacto el espacio perdí mi knex de youtube a veces abajo colocarles tom y ya no ya no tenía mi armadura de youtube pero apenas la puede recuperar Otra vez, vamos a colocar esto Es que aquí podríamos colocar lo que vienen siendo así semillas y eso Pero vamos a colocar todo lo que viene siendo Vaya, comida normal, ¿no? Sin cocinar o sin procesar Que vendría siendo esta que está cruda La carne de zombie la vamos a guardar por aquí Un ojo de araña también Y ya por acá vamos a meter lo que es la comida cocinada, ¿no? Vale, la zanahoria también entra aquí Esto sí vendría estando por acá Esto es una amapola Vale, y vamos a quitar otros dos cofres Que ya estorbaban aquí En el de arriba creo que nada más tengo lo que son minerales Ahorita también lo podemos pasar a un solo cofre Para que ya no esté estorbando aquí Perfecto, sí, vean, aquí no hay la gran cosa Ah, otra cosa que me acabo de acordar Vean, en la parte de aquí arriba Un segundo, bueno, vamos a quitar el cofre Y les muestro Que en la parte de aquí de los caballos Yo en vez de querer ponerles esto Les quería poner bloques de De piedra del infierno ¿Para qué quería ponerles bloques de piedra del infierno? Para encenderlo con un mechero Y que tuviera, fueran como caballos Este, sí, del infierno se podría decir Pero con fuego Pero vean, el mechero no funciona en las islas Me dijeron que como tal se desactiva No sé si este Si lo puedas activar Que supongo que no O sea, a ver Ir a isla, configuraciones Es que las configuraciones nada más son por si viene Alguien Y está en tu isla Vale, se me quedó bugueado esto Uso de horno Vean, o sea Esto nada más es por si alguien viene Y ¿Cómo se llama? Vale, aquí vamos a tener esto Vamos a meter todo Todo los Lo que teníamos en el otro acá La opción era también, eh Porque cuesta bastante conseguirla Esto como es este Difícil de conseguir Bueno, la grava no El pot salt, sí Esto por acá, por acá Por acá, vean Y los cofres Me estaba rompiendo la cabeza Porque no tenía nada de madera para hacerlos Y ahorita ya me van a sobrar alguno que otro Pero vean Ya se va viendo un poco mejor Se va a ver mejor aquí Todo Todo despejado De hecho debería de hacer un espacio En alguno de De los costados Este No sé Quitar estos tres No, a ver Esta es la entrada Debería de quitar Estos Estos tres Eh Bloques Y dejar puro Puro horno ahí No sé si haya un límite de hornos Como En todo lo que Pone el límite en un skyblock Pero bueno Eh, como digo Va bastante guapo Si quieren dejarme una idea De que construir aquí Me lo pueden dejar en los comentarios Yo digo que Un minotauro Se vería Bastante guapo La isla ya está bastante grande Seguimos siendo nivel cero No, no he puesto Is level Eh, como digo Por acá No sé si será por acá O por la parte de los costados Por donde haré un 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 pequeño establo Bueno, no un establo Como un rancho Para tener unas vacas Por aquí Eh, tengo un huevo De, de, de oveja Que me gané Este, vamos al Al spawn Porque Quiero, quiero recoger Los dos kits Que Vale, las No, no kits Las dos llaves O candados Que te dan Este, no Todavía no No, no No lo entiendo muy bien Vamos A ver Vamos a agarrar este El del mini youtuber El del Creo que es el común Y el otro Vale, agarramos el del mini youtuber Y vamos a ver que nos da Eh, vean Una asada Siempre me están Ahora ya me Me ha tocado muy seguido Que me dan muchas asadas Eh O sea Vean Ah, porque me Me hubiera dado Iron, eh Me hubiera dado Iron Eso no Este, no me sirve De, de mucho Venimos para acá Y bueno Eh, luego Quitaré también este generador De, de stone Lo haré abajo Pero mucho más grande Y mucho más eficiente Que te da Una barbaridad De, de stone Eh, otra cosa Que no, no he matado Al Wither No, ni siquiera Lo, lo he spawneado Aquí tengo las, las Los cráneos de Wither Luego lo spawnearé Luego haré también Una granja de, de experiencia Con los Blaze Haré bastantes cosillas Por aquí Pero, eh Necesito más Un poco de tiempo Y un poco de creatividad Ya que, bueno Para hacer esto De aquí Me, me costó trabajo Dije ¿Qué le, qué le pongo? Aquí hay algo de hierba Estos arbolitos Los compré Porque creo que Con el polvo de huesos No, no, no funciona Muy bien Se buguean Eh, y, eh Bueno Eso vendría siendo todo Amigos Nos vemos Hasta la próxima Adiós Oh, vamos a Ponernos aquí Para la miniatura Vamos Un poquito más abajo Un poquito más atrás Porque no se van los cofres Y perfecto Ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós